Un pulpo al olivo, a la parrilla, al pil pil o en sushi, siempre es bienvenido, un verdadero manjar para cibaritas. Para quienes vivimos en el norte de Chile, el molusco de ocho tentáculos famoso en todo el mundo es uno de los reyes de la buena mesa. Sin embargo, durante el mes de junio estará prohibido extraerlo, por lo que quisimos saber dónde y cómo poder disfrutar de su exquisita carne. Nosotros afortunadamente nos preparamos para estos periodos de veda de los diferentes productos, entonces nos estoqueamos antes de que entre en veda e informamos eso al Servicio Nacional de Pesca, Sena Pesca y ellos nos vienen y nos vienen a fiscalizar si tenemos lo que nosotros estamos indicando que tenemos en nuestra bodega y con eso tenemos que dar después informes semanales y estamos bien. El molusco alcanza un periodo de conservación congelado de casi un año, sin alterar la calidad de su sabor y textura, lo que es una ventaja en épocas de veda. Bueno, congelarlo durante un mes por lo mucho, para que así pueda no tener, que pierda su naturalidad del pulpo y congelarlo y cocinarlo como adecuadamente debe ser. En la preparación de sushi, el pulpo también juega un papel importante, por lo que la fórmula para tenerlo siempre a mano es la misma. Vamos a comprar a distribuidores autorizados con visación de Cerna Pesca y vamos a tener que tenerlo congelado durante el periodo necesario, pero igual es bien bueno que esté la vea. Una de las últimas formas de preparar este producto marino es a la peruana, al estilo del lomo salteado. Bueno, ahora tenemos nosotros acá de moda el pulpo que crearon, el pulpo salteado. Ah, con la modalidad del lomo salteado peruano, ahí hicimos un pulpo salteado, entonces ah, con las papitas fritas y las verduras, oye, queda pero espectacular. Además, el pulpo es parte de la gastronomía típica iquiqueña. Hoy me acuerdo de ser un bebé y estar comiendo patas de pulpo los domingos en mi casa con mi familia. O sea, viene, está dentro de nuestra gastronomía el pulpo y tenemos que saber aprovecharlo. Aunque estemos un mes en veda, nuestros empresarios gastronómicos están preparados para que en Iquique no se sienta la carencia de este riquísimo molusco y para que podamos seguir disfrutando de sus variadas preparaciones. ¡Gracias!